Empiezo a grabar, y empiezas a moverte. El lugar es bonito. Tenemos ese edificio de allá, un búnker aquí debajo, y un estanque de agua del cual se puede nadar. Aunque extrañaré la puerta que siempre estaba abierta en el otro set. ¡Oye, Arco! ¿Qué te parece el lugar? Ahí, dale. Vale. Ahora.